Ya, jefe, dime, ¿quién es esa mujer? De imposible. Carmelo, necesito que me traigas algo de la casa. Ah, y que le des un mensaje a Panchita. Claro, claro que sí, señora Leticia. Gracias. Tú y yo tenemos una conversación pendiente. Pues usted irá. Lo que pasó entre mi hija y tú es imperdonable. Porque soy un peón. No, eso no me importa. Pero sí que ella estaba a punto de casarse y con alguien que además te considera su amigo. Yo sé que hice mal. Pero le juro que amo a su hija. Eso no justifica el engaño y la traición. Y lo mismo le dije a mi hija. Por fortuna, Rafael no se enteró y espero que así siga. Yo no estoy orgulloso de haber hecho así las cosas. Pero pues el amor es el amor. Y yo por su hija daría la vida. Puede ser. Pero ese gran amor no sirve de nada si pasas por encima de todos sin respetar nada. Y ahora que Rafael está herido... Yo no tuve nada que ver con eso. Yo se lo juro. Más te vale. Porque la policía está investigando. Entiende. Mi hija ya tomó su decisión. Quiere volver con Rafael. Así que olvídate de ella. ¿Algo de cenar? Ya cené, gracias. Buenas noches. Oye, desde que te vi en el pueblo me andas evitando. Y me di cuenta que inventaste eso de ver a una amiga. La neta sí siento feo que me trates así. ¿Y tú cómo crees que me siento yo? Te tengo que ver todos los días, a todas horas, en todos lados. Tú sabes que me gusta, Sandra. Y pues no me pelas. Perdóname. No quiero ser mala onda, pero si trabajamos juntos, pues mínimo hay que llevarnos bien. Pues es lo que estoy haciendo. A mí no me criaron para hacérmelo educado, Sandra. Pero pues ya ya que seamos amiguitos y toda la cosa, pues no. Pero podríamos intentar... Pero nada, pero nada, Sandra. ¿A poco tú podrías ser amiga del veterinario ese? ¿Eh? Pues no, pues mueres por él. Ah, pues ahí está. Entonces no me pidas eso. Cada quien para su lado y mejor ahí muere. ¿Eh? Permiso. Tienes que salir de esta, Rafa, ¿eh? No nos des estos sustos. Tu familia y tus amigos te necesitan. Y yo también. Eres mi hermano, aunque no sea de sangre. A ver, si tú no estás, ¿quién me va a meter en problemas, ¿eh? ¿A quién voy a regañar? Dime, ¿quieres volver a ver a Fernanda? Rafa, ¿me escuchas? Rafa. Rafa. Oigan, háblele, háblele al doctor León. Mi amigo reaccionó. Rafa. Rafa, ¿me escuchas? Doctor, 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 mi amigo reaccionó. Te juro que no sé qué voy a hacer si Rafa no reacciona. No pienses en eso. Es que trato de tener fe y pensar positiva, pero no puedo. Además, tengo una rabia terrible con el desgraciado que le hizo hasta mi hijo. Nunca me creí capaz de desear la muerte a alguien. Rafa reaccionó. Abrió los ojos y movió la mano. Ay, gracias a Dios. Ay, escucho nuestros ruegos. Bueno, ¿y dijo algo? Estaba diciéndole que le echara ganas y cuando mencioné a Fe, que tuviera Fe, que estamos aquí todos esperándolos y que lo necesitamos. Movió la mano y me miró. Qué bendición. ¿Y te reconoció? No. No, quedó de venir el médico a hablar con nosotros después de revisarlo. ¿Qué es? Te dije que todo iba a salir bien. Bueno, todavía hay que ver si puede caminar. Vamos paso a paso. Lo importante es que mi hijo reaccionó. Ya lo revisé. La evolución es favorable. Aunque su estado todavía es delicado. ¿Podemos pasar a verlo? Por favor, doctor. Yo necesito entrar. Ah, Rafael te ha estado llamando. ¿Sí? Sí. Tú eres Fernanda, ¿no? que te arrepentirás. ¿Pasa algo? Eh, bueno, yo soy su prometida. Su prometida. Oh. Pero creo que antes que tú debes verlo su madre. ¿Por aquí? Pensé que no estabas de acuerdo en que Rafa y yo estuviéramos juntos. Mire, Isabelita, discúlpame, pero no era personal. Yo simplemente quería lo mejor para ustedes dos. Estás demostrando cuánto lo quieres. Y eso es más que suficiente. Yo amo a Rafael con toda mi alma. Eh, y en cuanto se pueda, cásense. Váyanse a Italia y ya se olvida de toda esta pesadilla. Y esta vez, yo voy a correr con todos los gastos. Octavio, de verdad agradezco tu apoyo y verás que no voy a decepcionarte. Yo sé que así será, muera. Gracias, Dios mío. Gracias porque Rafa reaccionó. Mi amor, sigue luchando. Todo va a estar bien. Señor Toscano, le entrego las pertenencias de su hijo. Su esposa ya firmó de recibido. Ay, perdón. Gracias. 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 ¿Fernanda? ¿Qué pasará, Macarrón? ¿Crees que termine todo esta noche? ¿Y si Rafael se salva? ¿Voy a ser capaz de seguir adelante para hacer justicia? No vayas a lastimar a Rigo porque él es como mi hermano y no voy a dejar que le rompa en el corazón, ¿verdad? No vayas a lastimar a Rigo porque él es como mi hermano y no voy a dejar que le rompa en el corazón. ¿Sabes que eres el mejor regalo que alguien me ha dado? Macarrón y tú son lo único que me queda de Santiago. Centella, ¿verdad que hice lo correcto? Fer. Te lo manda Juanis. Para la desvelada. Escuché que te pasaste toda la noche caminando de un lado al otro con Macarrón. Estás preocupada por Rafa, ¿verdad? Pues sí, como por cualquiera. Digo, aunque hayamos terminado... Hola. Hola, David. Ay, mi amor, hola. Traje tus galletas ahorita. Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo vas a estar, Rafael? Bien, bien. Estoy muy contento porque ya reaccionó. Los dejo. Voy. Fernanda. Mira, no sé qué haya pasado entre ustedes, pero te puedo decir que jamás había visto a Rafael así de contento y enamorado. ¿Y sabes por qué reaccionó? Porque yo tu nombre cuando estaba con él. Bueno, nos vamos. David. Lo que dijiste significa que... que Rafael se va a recuperar. Quisiera decirte que sí, pero es difícil saberlo ahora, ¿sabes? Primero debe de reponerse de la cirugía y después, como la bala le dio muy cerca a la columna, pues ver si va a poder volver a caminar. Mira, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero Rafa es como mi hermano. Le haría mucho bien que fueras a visitarlo. Vamos. Con permiso. Ya pusieron más seguridad en el hospital y en el primo. ¿Por qué? Bueno, pues porque nadie sabe qué pasó ni por qué le dispararon a Rafa, pero ya están investigando. Dios. Ay, ya sé. Y ya está. No. 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 Gracias por ver el video.